hola hola a todos amigos de youtube cómo están espero que estén lo mejor el día de hoy y bien chicos como siempre es carlos y si así es sigo aquí en el canal sé que ya me senté algo de tiempo pero bueno quise empezar esta nueva semana pues prácticamente con un vídeo así que nada el día de hoy les quiero convertir un nuevo top de seis juegos android nuevos y recomendados y por supuesto muy entretenidos entonces juegos son gratis o no son en alguna vez están digamos en una beta otros ya están disponibles en google play pero eso sí todos puedes carlos sin problema así que nada si quieres conocerlos quédate porque ya comenzamos y bueno amigos el primer juego del día de hoy se trata de pues digamos una especie de juego de lucha más te das el estilo de hack and slash por supuesto en este caso se es básicamente con samuráis con un estilo gráfico o un estilo de dibujo pues bastante agradable a la vista el juego se llama glory age samurai y para empezar tenemos pues como detalle más de 10 escenarios para poder jugar todos son con un ambiente bastante bien desarrollado distintas animaciones este por ejemplo es un campo en el que podemos ir acabando con nuestros enemigos por supuesto pues tenemos eso lo podemos hacer mediante un set de armas y movimientos especiales con bastante variedad de hecho de decir que está bastante optimizado como que está bastante bien detiene bastante no tiene nada del otro mundo pero creo que como juego casual está bastante bueno un juego que no es muy pesado así que nada adivina en la descripción de este vídeo te dejaré un lice para que lo puedes cargar sin ningún tipo de problema y bueno en el siguiente juego del día de hoy se trata de un juego de disparos que está pues es una beta pero creo que tiene lo suyo a pesar de todo este juego tiene por nombre modern ops juego de disparos y si su nombre es bastante descriptivo y bueno amigos para empezar y debo decir que gráficamente está bastante bien no es nada del otro mundo por supuesto pero está digamos bien entre comillas contamos con más de 30 armas disponibles que de hecho podemos personalizar por ejemplo con distintas mejoras de armas como tal así como también si quieres skins de color skins completos camuflajes etcétera y por supuesto ya sabes todo tipo de armas pistolas ametralladoras lanzacohetes rifles francotirador etcétera en este caso tenemos la posibilidad de jugar en un total de 10 jugadores por partida que se enteras que son pocos pero bueno eso se basa yo creo en el tamaño del mapa que si son algo reducidos pero creo que con 10 jugadores está bastante bien podemos crear por ejemplo un clan y así jugar en distintos modos de juego jugar en equipo retar a nuestros compañeros retar simplemente a un equipo rival tenemos también eventos de temporada y por supuesto también tenemos niveles o puntos de clasificación para ver qué tan bueno es creo que está bastante bien optimizado para hacer una beta controles en pantalla también muy sencillos muy fáciles de usar e inclusive podemos utilizar en este caso como en otros juegos el drop el sistema de drop en este caso podemos utilizar un ataque aéreo de helicópteros un ataque de cañones sentinela o simplemente un ataque de artilleros creo que para ser una beta está bastante bien es un juego que no es nada pesado está bastante completo se puede jugar en línea casi siempre en contra partidas no casi no hay lag nada por el estilo así que nada un juego bastante interesante que podrás cargar en la descripción de este vídeo y bueno amigos como ya pusimos un juego de disparos pero por supuesto le faltaron zombies pues así este juego y un juego de zombies y de disparos pero podrán ver pues se ve un poco diferente importante debo decirte que este juego también se encuentra en una beta como fue anterior pero creo que está bastante bien en mi caso sólo se me cerró una vez de como 10 veces que lo probé así que creo que no hay tanto problema el juego lleva por nombre de walking zombie 2 zombie shooter y si es un nombre creo digamos muy explícito un tanto extraño pero bueno vamos a ver aquí lo interesante es el juego y es que para empezar tenemos un estilo gráfico tipo low poly que sin duda va a ser que el juego sea por supuesto más fácil de correr en casi cualquier dispositivo está muy bien optimizado contamos con muchísimas armas para poder utilizar y algo que me di cuenta es que tenemos un modo historia es decir tenemos un modo historia para poder jugar también tenemos por supuesto el modo simplemente como arcada en que podemos ir ahí este acabando con hordas de enemigos tan una tras otra y algo que me he dado cuenta es que el juego si tiene su toque de dificultad pero creo que está bastante bien implementado tenemos varias misiones varias armas y por supuesto varios tipos de zombies algo raro que me di cuenta y que está en cierto modo extraño pero bastante bueno y tiene un sistema de karma en para el modo historia básicamente en el que obviamente basado en las decisiones que tomemos nos va a mostrar un final alternativo dependiendo de pues eso que nivel de karma tengamos en este caso las armas también por supuesto puedes personalizarlas por lo que no creo que tengan ningún tipo de problema pues para poder crear tu propio estilo así que nada un juego en beta que está bastante bueno descargarlo también en la descripción y bueno miro en este juego del día de hoy se trata de un juego de habilidad un juego de reacción rápida o de control ya que como objetivo principal tendremos que digamos controlar esta esfera y llevarla a través del nivel evitando distintos obstáculos y aquí debo decir que gráficamente está bastante bien tenemos aquí un aspecto de usar muy bueno me recuerda no sé en cierto modo al pinball creo que más ganas por el estilo de enemigos ya que básicamente tenemos que aquí pues ir esquivando con controles en pantalla digamos y iremos haciendo una especie de pausa momentánea no tenemos digamos unos cuantos segundos para poder elegir el camino a tomar obviamente esto depende mucho de la acción rápida ya que si te equivocas puede que no te dé tiempo siquiera de volver a cambiar la dirección es un juego que está bastante bien el juego cuenta con más de 160 niveles disponibles para poder jugar por lo que sí puede parecer fácil al principio pero bueno creo que para ratos de aburrimiento está bastante bien es un poquito complicado pero bueno creo que está bastante bien para jugar es un juego que esté en mi teléfono está totalmente instalado así que te recomiendo y recuerda en la descripción tendrás el enlace de descarga y bueno amigos llegamos al último juego del día de hoy y no por eso quiere decir que sea el menos divertido o el menos importante y aquí te traigo un juego de plataformas así es un juego de plataformas que está bastante interesante el juego se llama Otmar y bueno amigos aquí tomamos el papel de un vikingo que estará en la búsqueda de un tesoro en su aventura en este caso podemos ver aquí tenemos una especie de gráficos pues en 2d que la verdad se ve bastante bien es un estilo de arte muy bonito es un juego que es entre comillas gratis ya que los primeros 5 niveles son gratis los demás tendrás que pagar por ellos pero creo que aún así para probarlo está bastante bueno en este caso como te decía tenemos 24 niveles disponibles para poder jugar en este caso también tenemos algunos retos de rompecabezas también podemos por ejemplo utilizar habilidades especiales para ir avanzando más rápido algunas armas algunos escudos etcétera también tenemos la posibilidad de encontrarnos a diferentes enemigos y la verdad creo que es un juego que está bastante bien ya tenía rato que no vi un juego de plataformas en android bastante bueno que no fuera demasiado pay to win creo que la posibilidad de pagar por los demás niveles creo que está bastante bien es un juego que si vale muchísimo la pena obviamente este juego también me gustó que tiene la posibilidad de guardar el progreso en la nube y aquí viene un detalle muy importante y es que este juego así es se puede jugar con un gamepad en android así es totalmente compatible con un gamepad por lo que si todavía no te gusta jugar con pantalla pues bueno podrás hacerlo perfectamente con un mando creo que es un juego que a pesar de ser entre comillas de paga está bastante bueno para descargar así que nada si te interesa este gran juego que yo apenas lo estoy jugando pues bueno en la descripción te dejaré un enlace de descarga para que lo puedas tener totalmente gratis y bueno chicas hemos llegado al final de este vídeo como siempre si este vídeo les ha gustado pues bueno pueden dejarme su gran like a este vídeo también de igual manera pueden comentar qué opinan y por supuesto pueden suscribirte a este canal e igual hace clic en la campanita de notificaciones que verás en la parte de abajo para que bueno así cada vez que subo un nuevo vídeo te llegue un pequeño mensajito ya sea a tu celular o a tu pc avisando que subo un nuevo vídeo aquí al canal y así serás los primeros en ver ese contenido y pues nada chicos como siempre yo soy carlos este es su canal android y dosis y ustedes ya lo saben nos veremos en un nuevo vídeo bye y